Que tú me vas a cantar A ti yo te rezo mi santa Mamá Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Rehusando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto Sabemos que la gente Está de más, pero si lo pides Eso puede cambiar, en solo Un momento, si tú quieres puedo estar Adentro, mami es que tú me Encanta, a ti yo te rezo Mi santa, no nadie Habla como baila, ninguno En la disco te ha descansado No, no, mami es que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa No, nadie habla como baila Ninguno en la disco te ha descansado No, no, no Toca en mi cuerpo y siento el estasis En nadie más, solo te veo a ti Mi dosis diaria de vitamina Sí, sí, te necesito A ti, duro en la cama y cada Y cada vez que se baja Siento el amor, pero no quiero Encerrarme Si estás triste, ven, déjame Abrazarte Solo déjame Abrazarte Duro en la cama y cada Vez que se baja Siento el amor, pero no Quiero encerrarme Si estás triste, ven, déjame Abrazarte Solo déjame Abrazarte Mami es que tú me Encanta, a ti yo te rezo Mi santa No, nadie habla como baila Ninguno en la disco te Alcanza No, mami es que tú me Encanta, a ti yo te rezo Mi santa No, nadie habla como baila Ninguno en la disco te alcanza No, no, no The voice of romance Of romance I am miles Aaron J Mami, te da la pena Quiero curarte Un shot de tequila Con un baile Un beso en lo oscuro Quiero robarte No tengo que pasar A sentir tu parte No te preocupes Por lo que yo gasto Yo no soy como tu último gato Tú pides Deja la timidez Dame, 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 dame tu sonrisa Me tenía que erizar Me fue de la prisa All night, love Guayando el nombre Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Rehusando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto Yeah Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides Eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres Puedo estar adentro Mami es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Una diabla como baila Ninguna en la disco te alcanza No, no, no Mami es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Una diabla como baila Ninguna en la disco te alcanza No, no, no Eres mi santa de día Y mi diablo de noche Machu Rudo A ti yo te rezo, mi santa de día A ti yo te rezo, mi santa de día